Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenas semanas, últimos días de Elul, en su camino tan seguro, tan simple y tan conmovedor, que nos van a dejar en la antesala de Rosh Hashanah. Hoy estamos en este lunes 22 de Elul, que nos va a depositar en el próximo lunes 29 de Elul y con él la sensación de que hemos recorrido un camino fecundo, porque todos los caminos son fecundos, aun cuando debemos superar las crisis las cuales se ponen en el camino. Y cuando hablamos de caminos fecundos, hablamos de los caminos que nos llevaron a crecer cualitativamente y cuantitativamente, los caminos que nos llevaron a poder desarrollar una tarea con amor, con dedicación y con esmero, en favor de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros hijos con nosotros. Todo eso es lo que se mueve y se conmueve alrededor del escenario de los días de la vida, en este tiempo donde Elul va a dar lugar a Pishré y con él dará lugar al comienzo de un tiempo muy singular que para la tradición rabínica fue denominado Rosh Hashanah. Ese tiempo en el cual el año va a dar su punto pie inicial. Para la Sagrada Torá, ese mismo día recibe otra denominación, Yom Teruah, un día donde la Mitzvah excluyente es el sonido del Shufat. Y por eso la Teruah se transforma tal vez en este sonido estridente, casi doloroso, que viene a hablar precisamente de los múltiples fragmentos y quebrantos que como personas a veces solemos vivir y podemos superar, debemos superar. Bueno, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. De tarde nos fue, a la tarde de la historia fue imposible, teníamos una reunión en Jerusalén, a la cual no iba hace tiempo. Gracias a Dios, uno de nuestros queridos integrantes de la Keilah me llevó en su auto a Jerusalén. De esa manera puedo estar frente a ustedes en este momento, habiendo llegado a tiempo y por sobre todas las cosas, habiendo llegado en perfectas condiciones también. Así que muchas gracias a mi querido señor Arié y a Shurum, que siempre realmente le bendiga con muchas gracias. Muy bien, bueno, saben que vamos a compartir el capítulo 10, que es el último capítulo de la Megila, que es un capítulo sumamente corto, porque después de los hechos que hemos estudiado, después de todos los eventos que hemos, nos hemos asombrado a partir de como el Tadosh Baruj Hu intervino milagrosamente como en cada intervención de la providencia divina en el destino de la Keurim, nos dice el capítulo 10, yacen a Melejajajarosh mas alah, e impuso el rey Azuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar. Bueno, esta es la característica de los reyes, imponer tributos, no hay ninguna duda de que esto del tributo implica una carga hacia la población. La tierra quiere decir sobre todo el imperio del rey, y por sobre todas las cosas, a donde se extendía ese imperio del rey, que eran las islas del mar. Nuevamente, tributos, gastos, como para sostener los gastos del imperio. Y todos los actos de su poder y la relación completa de la grandeza de Mordechai, Parashat Yadulat Mordechai, quiere decir, la relación completa que tuvo que ver con engrandecer a Mordechai por parte de Ahashebosh, de cómo lo enalteció el rey, están escritos en el libro de las crónicas, en el libro de las crónicas de los reyes de media y de la tierra. Quiero decir que, en esos recursos históricos, en las bibliotecas de los fersas, no sé si hoy los iraníes deben tener recuerdos de Ahashebosh, pero sí los fersas, que en el imperio de media y de Persia, contenían esos recuerdos. Por lo tanto, lo que nos dice ahora la Megillah, por supuesto, tiene que ver con que Porque Mordechai, el judío, era el segundo en importancia luego de Ahashebosh. Aquí nos informan acerca de Mordechai a Yehudí como vice rey, o como segundo al rey. ¿Qué más dice la Megillah cuando termina? Megadolo y Yehudí, era grande entre los judíos, o sea que cobró mucha importancia, mucha trascendencia. Y fue aceptado, y dice Berrachuy de Rovejas, en realidad está mal la traducción esta. Berrachuy de Rovejas era que era querido por la mayoría de sus hermanos. O sea que, a pesar de que era alguien judío que nos había ayudado y que había propuesto la salvación, y salvarnos de las manos de Amán, así todo, era Ratsui le Rovejas. Como siempre pasa, nunca uno logra la empatía de todo el resto, el agradecimiento. Siempre existe la ingratitud. Y por lo tanto era querido por la mayoría de los hermanos, no todos los hermanos. Doresh Toble Amo buscaba el bien de su pueblo. Betobert Shalom le Holdaró, y hablaba la paz a todas sus signos. Así es como termina nuestra Megillah. Esto es el escenario de la Megillah. Aquí termino, donde los partícipes necesarios van a ser Hashverosh y Esther. Como dijimos en su momento, no se vuelve a hablar de Esther, la reina. El relato del marco de la Megillah describe, al comenzar, el comienzo de la Megillah y en su final, lo que representan ese Shittuf Feulá, esa acción conjunta, o esa colaboración, llamémoslo así, de Mordejá y Esther con Hashverosh. La Megillah nos da una pequeña insinuación de cómo los yudí tuvieron el placer y disfrutaron, junto con todos los hombres de Shushan, al principio, se acuerdan, del gran banquete del rey. Intentaron los judíos, eventualmente, unirse al tranvía, al konboji, como si fuera un carruaje de su reinado, y participar en todo lo que eran los sistemas del reinado de Hashverosh. Un Mordejá nos decía la Megillah al principio, para recordarles a todos, mientras que los judíos estaban involucradísimos con el palacio del rey y se habían atado, envuelto en el carruaje real, y participando de todos los sistemas y todos los mecanismos del Estado, decía la Megillah que Mordejá y a Shev de Sha'aramelech. Mordejá estaba sentado en la puerta del palacio del rey. Pero al final de la Megillah, Mordejá vuelve a actuar otra vez para el reinado de Hashverosh. Y por eso nos dice, e impuso al rey Azuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas del mar, como lo acabamos de ver. Y todo lo que retestaron los actos de poder y de cómo engrandeció a Mordejá y etc., están escritos en los libros de las crónicas de Persia y de Media. Este resumen final se parece mucho a los resúmenes concretos que se hicieron en el texto bíblico, en los libros de Melahín, en los libros de Reyes, y también en el libro de Crónicas que tenemos en nuestro Tanaj. Nuestro Tanaj está compuesto por tres partes, ¿verdad? Torá, Pentateuco, los cinco libros de Moshe, y los profetas, desde los profetas que son la parte historiográfica, Yoshua, Shofetim, Shemuel, Melahín, y luego los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, luego los profetas menores, Oseah, Yoel, Amon, Subadiah, Yonah, Habacuc, etc. Y luego el tercer compartimento del Tanaj, se llaman los Ketuvim. Ketuvim son los escritos. Se traduce también en latín a geógrafo, como entregándonos allí los libros de Tehilim, Mishlei e Yog, al principio los libros de la sabiduría, los salmos, los proverbios y el libro de Yog, luego las James Megilod, las cinco Megilod, que están ordenadas de acuerdo a su lectura en el año, Shirashivim, la primera porque se lee en Pesach, y Pesach es el principio de nuestras celebraciones, luego vendrá Ruth, que se lee en Shavuot, como todo el mundo sabe, luego vendrá Eihá, que la leímos no hace mucho, en Tishabeab, luego vendrá Kohelet, Ecclesiastes, que vamos a leerlo en el tiempo de Sukkot, con favor de Dios, y por último está Megilat Esther, que es en el tiempo de Purim. Nosotros también tenemos Bibrea y Amir, y por eso en los libros de los reyes, cada vez que se habla de una labor de un rey de Israel o de Yehudá, dice el texto del libro de Melahim, estos están escritos en los libros de Bibrea y Amir, de las crónicas de los reyes de Yehudá o de los reyes de Israel, pero cualquier persona que lea y quiera comparar y decir, ah, esto es igual que, tiene que prestar atención a una gran diferencia, muy grande. La Megilat no termina con el contenido del milagro y la salvación, sino como que nos lleva, nos desvía, si me permiten la palabra, nos desvían hacia un cauce realmente extraño, a un accionar en un mundo completamente controvertido. ¿Qué nosotros tenemos que ver? Se preguntan los comentaristas, con la crónica de los reyes de Media y de Perse. ¿Qué tenemos que ver con todo lo que hizo Hashverosh, la grandeza y toda la obra de su poder? O tal vez en la grandeza imaginaria de Mordejai en su reinado, según la importancia del rey Azuera. Nos explica Rabi Galadiel Shvita, es posible comprender que el final de esta Megilat viene a retrotraernos en forma realmente única hacia el terreno de la realidad y decirnos que nada ha cambiado. La Megilat resume y dice que a Hashverosh y su reinado continuaron con su forma de ser, continuaron con su camino. El rey viene, impone, como todos los reyes, y él también lo hizo, un impuesto sobre la tierra y las islas del mar. Y por lo tanto, incluso Mordejai se hace parte integral, dice el Rab, de este sistema del reinado de Hashverosh. Y esto, obviamente, esta percepción, nos dice Rabi Galadiel con tanta sabiduría y agudeza, esta percepción también empequeñece, hace diminuta la salvación de Purim y, por supuesto, empieza a dar una orientación más clara o nos viene a mostrar las dimensiones verdaderas. Dice Rabariel, La salvación no fue sino como la espuma que desarrollan las olas cuando golpean en la brava, en el bravo mar, la espuma que dejan por encima. Esa es la espuma. ¿Qué quiere decir? Dice, cuando las olas se acallaron y terminó el decreto que había impuesto el malvado Amán, entonces el mar volvió a su misma escritura, volvió a estar serena la mar. De aquí a más, dice Rab, habremos de tomar conciencia de que olá, que minhagón, quiere decir que el mundo se sigue comportando como lo es, el mundo es como es y, por lo tanto, es difícil sentirnos que estamos inmersos en el mundo universo de la redención, sino que estamos realmente de Aitsumashul Yalus. Estamos en el punto crucial, porque no esencial, del exilio. Duro, ¿verdad? Pero real, concreto, porque en última instancia esto es lo que forma parte de ese escenario tan particular que es la Meguila. Y porque los Sahamim no querían mucho de ingresarla. Mordejai era amado por la mayoría de sus hermanos, pero la grandeza de Mordejai fue inscrita en los libros de historia de Persia y no de Israel. Todo lo que sabemos es por la gloria de Persia, de la crónica de Persia. Y esta mirada es un tanto crítica, pero me parece muy real y por eso elegimos compartirla. Meguila Tester nos da, ofrece una expresión completa de lo que es el exilio, el galut, la diáspora en su manifestación más extrema. La Meguila sabe ayer Hegla y Yerushalay que él fue Mordejai tomado al exilio desde Jerusalén. Pero la Meguila se olvida, casi que no presta atención a todo lo que es el fondo histórico, no tiene ni siquiera algún punto alegórico o alusivo a la existencia de una comunidad judía en Eretz Israel y de la construcción del Migdash. Es como que Eretz Israel y la redención no existiese. Y yo les comenté que el tiempo en el cual acontecen los hechos de Meguila Tester es cuando se había producido mucho antes Shivat Tion, el retorno de los judíos a Tion promovido por Koresh. Por Sido. Entonces, de una u otra manera estamos aquí como con una gran desilusión. No se presta atención a lo que pasaba en esta tierra. Todo se presta atención a lo que pasa allí. La Meguila dice Rabatiel, vuelvo a él en este momento, no viene a contar no solo el milagro de la salvación, sino manifestar, marcar y delinear un camino en la diáspora. Y no concluye la Meguila como quisiéramos que concluya diciendo que todos los judíos se fueron a vivir a Israel. Tal vez porque no vio la Meguila, los autores de la Meguila, Morehá y Esther, en el movimiento de Shivat Tion, en ese retorno de los judíos a Tion, no habían visto ellos una solución adecuada y final para el pueblo judío, perdón por lo de solución final, pero una solución definitiva, llamémoslo así. Como aparentemente queriéndonos decir que el segundo centro de Jerusalén que estaba construyéndose y que estaba ya en cierne, no era la Meguila definitiva, así como tampoco el habitar en la tierra de Israel, bajo el Galut de Hashverosh, no es una Meguila eso, sino es un Galut que es diferente, es un exilio. Ezra, el gran líder de Shivat Tion, el gran promotor, el gran ideólogo, llamó a la vida del segundo Baicheni, a los días del segundo templo de Jerusalén, Abdud. Abdud es esclavitud y dice en su capítulo nueve, y no recuerdo mal, que somos esclavos nosotros y en nuestra tarea y en nuestra esclavitud no hemos abandonado a nuestro Dios. Y el Todopoderoso hizo extender la bondad de manos de los reyes, de los monarcas de Pará, para darnos a nosotros algo más de sobrevida, para que pudiésemos elevar la casa de nuestro Dios y poder poner de pie, parar sus ruinas de la Tetzlánu Gader de Yehudá o Birushalayin, y permitirnos a nosotros tener un límite, un lugar protegido y resguardado con Gader, tanto en Yehudá como en Yerushalayin. Maravilloso. No somos nada, decía Ezra, pero las bondades de Dios hay que saber apreciar. como hoy en día tanto se discute salvando la distancia por esta joven tierra y acerca de los conflictos con los árabes y con los palestinos que muchos de nuestros hermanos están perdidos un poquitito en el espacio a ese nivel, perdiendo la noción de la historia porque no han estudiado Tanaj, porque no son fieles a los quienes idearon la llegada a esta tierra en distintos movimientos de aliar desde el 1800 y pico hasta hoy que sigue la gente es el único movimiento que no cesa porque hoy en día también llegan muchos Yehudim gracias a Dios a Dios pero están aquellos que entienden que esto es un espacio ocupado y no leyeron a Ezra que acá llegamos por un derecho propio y un derecho adquirido como hemos llegado en 1948 la declaración de la independencia y desde entonces a una existencia noble y soberana que no quepa duda si el problema como va a decir Moshe Rabbeinu en nuestra sagrada Torá en la previa de Rosh Hashanah que lo rey alabar porque dice porque la Torá defiéndose de la Torá lo rey como puede ser que la Torá la llame vacía la Torá no es vacía la Torá está repleta está llena pero si se trata de un vaciamiento el problema es de vosotros que estáis vacíos y por lo tanto un Yehudí no puede ignorar no puede dejar de saber cuál es su verdadero pasado su presente y su futuro y cómo debe ligarse a esta tierra cosa que no pasaba en Persia y en eso lo explicamos a nuestros alumnos en todos los niveles porque en última instancia sabemos de la dificultad pero también sabemos de lo que es a veces el olvido por lo tanto dice mientras tanto hasta que llegue dice el rab la redención definitiva continuará el pueblo enfrentándose a una existencia judía cómo existir como judío y cuál es su singularidad la Megillah solamente ve lo que dice Rebach es haber tenido obtenido una victoria una ganancia y la salvación eso es todo el mundo de la Megillah y a pesar de eso también Yehudí aporta una Yehudí pequeña como esta dentro de una realidad del exilio del galud de la diáspora se puede considerar también por supuesto una Yehudá no hay ninguna duda que se debe considerar una Yehudá Karjamín los sabios de Israel voy a compartir con ustedes algunos comentarios de la Gemara tanto del Babli como de Yerushalmi los sabios de Israel llamaron a la salvación de Purim Yehudá Redención dice la Gemara de Megillah la Gemara que habla específicamente de Megillah Esther llamada Megillah toda aquella persona que dice una cita en nombre de quien la produció quiere decir cuando no plagiamos cuando no copiamos algo y lo decimos nosotros para que la gente diga oh y como sabe dice toda aquella persona que dice algo en nombre de quien lo dijo esa persona está acercando la redención al mundo porque el ejemplo que trae la Gemara es está dicho y dijo Esther al rey en nombre de Mordejai cuando Mordejai le vino a avisar a Esther acerca del atentado que dos de los oficiales del rey Ahasveroy Diktan y Teresh estaban planificando para deshacerse del monarco donde Esther fue no lo dijo como fuente de información propia sino que lo dijo en nombre de Mordejai y de esa manera trajo la Geula al mundo inclusive vieron los hajamim como una suerte de modelo para la redención de Israel en general dice la Gemara Rabijia Ruba Rabijimón Ben Jalafta Agume Al-Hil de Ada Bikta de Arbel Biklizata dice que Rabijia y Rabijia y Rabijimón Bar Jalafta perdón estaban caminando en el valle de Arbel en la noche oscura y de repente vieron el amanecer que irrumpió en medio de esa noche Amar Rabijia Ruba le Rabijimón Ben Jalafta le dijo entonces Rabijia a Rabijimón Ben Jalafta Kaji Yegulatán Shel Israel así es como habrá de ocurrir la redención de Israel al comienzo de poquito así como va asomando el amanecer de poco muy de poco cada vez que va apareciendo va iluminando cada vez un poco más porque dice el Tehilim porque aunque habite yo en la oscuridad Hashem va a ser mi luz así en el comienzo nos dice la Megillah cita el Yerushal en este caso Mordejai estaba sentado en la puerta del palacio real y después de eso y después volvió Mordejai al Yerushal cuando se enteró del decreto de Amán y después y después de eso fue que el rey no pudo dormir y trajeron el libro de sus recuerdos y dijeron que Mordejai lo había salvado y preguntó que se hizo nada ahí fue cuando Amán tuvo que vestir el vestido real y el caballo real la luz va apareciendo de a poco y después y Mordejai salió de delante del rey con ropas reales y después y los judíos tuvieron luz y alegría maravillosa lectura bueno yo no soy quien para calificar pero si soy ahora poner un poco de la emoción creo que es una maravillosa lectura que han tenido los hajamín que dijeron así como el alba es punta de a poco así también la guirula y la guirula está analizada en función del libro de Megidatestad ahora bien ustedes saben que existe una suerte de de semejanza muy grande entre los acontecimientos de Hagapurim y la fiesta de Pesach más allá de que estén a un mes de distancia 14 de Adar 14 de Nizam 15 de Nizam esa fiesta porque tanto en Purim como en Pesach Amisrael fue redimido pero también hay una diferencia muy grande que las las separa y las diferencia Purim no deja de ser una redención parcial mientras que en Hagapesach fuimos meritorios de una de una redención total y esto por favor anotémoslo aquí en nuestro corazón por lo menos el galut de Israel en Egipto el exilio de Israel en Egipto fue un modelo básico de lo que es el modelo diapórico o exílico en general este exilio en Egipto está descrito en la Torá como una trampa de oro en manos de un esclavizador cruel Paró tanto como Amán quiso en realidad en última instancia exterminar también a todos los es decir explican los Fajamines explican los comentaristas basados en una guemará en el Talmud de Kirushin Paró lo hizo por medio de que del infanticidio de su decisión no decisión sino del hecho de que mataron a los niños y entonces dice era reconocido el estatus en el mundo de un hijo que se lo establecía de acuerdo al estatus de su papá y por lo tanto cuando murieron los hijos se terminó la existencia del pueblo también la alajá establece con respecto a las naciones del mundo también las naciones del mundo se van en pos de los varones dice la Gemara de Kirushin la Torá nos revela quien es que Israel una alajá completamente diferente que no es el padre el que determina la condición de ese hijo sino la alajá es muy 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 fuera de lo común y en este caso el estatus de la madre es el que determina dice la Guadalajara de Kirushin en la página 68 si mal no recuerdo y cuando mueren los hijos puede la nación continuar su existencia por medio de las mujeres o sea que en la Amistrael si existe una continuidad más allá de los varones quiso exterminar a todos los varones para de esa manera Faraón Fatsá también quiso exterminar a los judíos pero una amenaza que para nada lo imaginaron los enemigos más atérrimos del pueblo judío sin embargo opuestamente a Hashverosh que se escondió detrás de las tramas y de los planes siniestros de Amán estuvo paró Egipto en el egipcio a nivel frontal contra Moshe no mandó a alguien en su lugar Moshe va a ven frente al Faraón y se definió a sí mismo en forma concreta como el enemigo del pueblo de Israel y no solamente del pueblo sino también de su Dios paró como Hashderosh tiene gracias a Dios limitaciones y se puede levantar de repente y castigar a Israel por alguna injusticia que tienen en sus manos como un rey que tiene que actuar paró dentro del marco de lo legal y alguien no puede recibir una ley que permita arrojar a bebés recién nacidos a un río en forma sistemática y por lo tanto necesitaba paró se acuerdan que quiere decir vamos a ser un poco más sutiles que ellos más perspicaces que ellos más inteligentes que ellos que quiere decir dice Ramban en su explicación al libro de Shemot al comienzo capítulo 1 versículo 9 10 el faraón ni siquiera sus sabios consejeros no vieron la posibilidad de castigar a los judíos a través de la espada dice Ramban porque obviamente sería una traición de las más grandes castigar gratuitamente a un pueblo que habían llegado a la tierra de Egipto por invitación del primer monarca de esa dinastía y de esa Ramban tampoco el populacho no habría de permitir en Egipto que se haga tamaña vileza y tergiversación de la ley por lo tanto dice el rabariel ahora Paró tenía entonces que tenía que hacerse ser más persical Paró entonces decide inaugurar un proceso de deshumanización de los judíos miren que interesante deshumanización de los judíos y a partir de él y por medio de él logró transformar gradualmente la ley a Bill Tejuquín la ley que era ilegal a una ley posible y hasta casi justificada al principio marchaban los judíos detrás de Faró con una efervescencia con un fervor y se ofrecieron a donar sus partes en el Kerenamagén como parte de la defensa del Estado y así de a poco y a poco se fueron incorporando sin darse cuenta a la esclavitud después de eso se transformaron obviamente en las cuotas obligatorias y se determinaron como norma legal casi impositiva por eso los esclavizó y ya no se pudieron evitar de esa esclavitud al principio intentó el faraón matar a los hijos en forma secreta y solamente que después de que no pudo matar a los varones entonces decretó sobre todo los bebés en forma abierta La Bariel dice la esclavitud de Israel en Egipto era institucionalizada y legal y la redención de Egipto vino después de que Amistrael se pudo liberar antes de las redes de la ley egipta las meyaledot en Egipto las parteras en Egipto Shifra y Puah otros dicen que el nombre de esos era Miriam y Yohebre la misma mamá de Moshe y la hermana de Moshe ellas ante todo fueron las primeras transgresoras de la ley tuvieron la fuerza esas dos mujeres de negarse a cumplir la orden del faraón y de esta manera quebraron la ley de Egipto y por supuesto le hicieron caer desmoronarse todo el edificio que dependía de esta legalidad Moshe Rabenu salió del palacio un día a los 40 años ya siendo un vizir egipcio y vio a un egipcio castigar de muerte a un judío y lo mató al egipcio y de esta manera también rompe las leyes las reglas de la ley por supuesto estaba prohibido castigar a un egipcio en el momento que él cumplía con su función Moshe se revela entonces se manifiesta como Mordejai y Esther después como alguien que está por encima del orden de los egipcios y por lo tanto está dispuesto preparado para redimir al pueblo de Israel de esa de esa muerte nada más dice ahora el rabariel haciendo esa comparación entre Polín y Pesas que me pareció fantástica hay cosas mucho más grandes entre Yesyad y Israel hay diferencias mucho más manifiestas entre Yesyad Israel y Neginat Esther no nos conformemos con esto dice el rabo primero Esther quiso echar un poco de luz a los ojos de un rey necio tonto y perverso Moshe sabía que su el presentarse ante el faraón para liberar a Israel estaba negada a priori como valor la liberación estaba negada porque Faró había decretado ya sobre quién era él su maldad y las cosas no le habrían de producir ningún efecto la rebeldía de Moshe a las leyes del perverso del malvado de los egipcios no fue en este caso para abrir los ojos del rey sino que fue una expresión de rebelión y liberación absoluta Moshe no se dirigió al faraón sino que él clamó a los siete en Megilat Esther aparece el Meshavet aquel que quiere esclavizar subyugar de Jeba u Beofen Nistar aparece todo en forma oculta no aparece a la luz pero inclusive la Geula de Shoshan también habrá de ocurrir de ocurrir perdón en un camino inverso en un camino indirecto aparecerá como un milagro oculto en una forma dice dentro de un marco normal del andamiaje del mundo a la salida de Egipto faraón se enfrentó con Israel en forma manifiesta y no en forma oculta y por lo tanto también la victoria aparece contra él en forma milagrosa quiere decir quebrando las leyes de la naturaleza y las leyes de la historia en la Megillah que más dice el Ram amenazaron a Israel dos fuerzas completamente diferentes antagónicas a Hashverosh por un lado y Amán por la ley como era el rey y el antiley como era Amán y frente a ellos hubo dos goalim dos redentores uno Mordejai y la otra Esther en la salida de Mithraim el faraón se paró de forma manifiesta a un conflicto con Israel y frente a él estuvo Moshe presente y redimió a todo el pueblo de acuerdo a esto el lugar de Aarón en esta Geulá parece ser secundario y como si estuviera oculto el último punto entonces que nos dice el Rab es la victoria de los judíos en la meguidad de Esther dejó una realidad ¿qué quiere decir el Rab? bueno esta victoria de los judíos contra sus enemigos transformó una realidad que puede ahora ser reparada porque el imperio persa quedó como era Baíse Mahajverosh más a la alta y allá nos dice impuso el rey hacer un tributo sobre la tierra y las islas quiere decir la cosa siguió normalmente nada conmovió a nadie a pesar de que este fue un día para los judíos manifiesto y muy importante la victoria sobre Egipto transformó los órdenes del mundo y puso en su lugar un mundo nuevo absoluto una corrección una reparación total y por eso entonces habrá de cantar Moshe y los hijos de Israel nuestra Shira Tayan que concluye con el concepto Hashem y luego lo lo la Baíse Hashem habrá de reinar por siempre jamás entonces de aquí vemos en esta parte eventualmente de la comparación de Purim con Pesach uno de los elementos fundamentales que nos van a derivar en nuestro último Shibur y que tiene que ver fundamentalmente por qué en Pesach decimos Halel por qué decimos la oración de alabanza al Todopoderoso en la fiesta de Pesach y por qué no decimos Halel en Purim que ese es uno de los elementos completos porque la redención de Mitraim fue absoluta y por lo tanto decimos Halel mientras que la redención de Purim no fue absoluta fue incompleta y por eso no se dice Halel porque básicamente la regla de la Gemara dicen la primera respuesta fue que sobre un milagro que se hace o que ocurre fuera de Israel no se debe pronunciar en la ley y entonces los Geisemí dijeron ¿y dónde pasó el milagro de Pesach? entonces dice ah bueno el milagro de Pesach es diferente porque allí nos liberamos de la escapitud del faraón y pasamos de los esclavos de Hashem pero aquí en Purim Acate de Ahasverosh aquí todavía somos esclavos de Ahasverosh entonces es interesante saber eventualmente cómo esta similitud entre Haka Pesach y Haka Purim nos va a llevar al último punto de la Megillah que no lo leímos por supuesto en la Megillah pero que vamos a hablar de esos dos Meshihim esos dos Meshihim que son Mordejai y Esther los dos Goalim ¿no es cierto? que vienen a traernos un escenario muy particular acerca de lo que es el destino futuro del pueblo de Israel cuando se habla de Meshih Ben Yosef y Meshih Ben David el Meshih Hijo de Yosef y Meshih Hijo de David y con eso habremos de cerrar este estudio de Mimilat Esther fecundo extenso seguramente yo no llevo la contabilidad de las clases pero si llevo la expresión del corazón como se emociona al poder descubrir eventos nuevos y así estaremos cerrando uno de los primeros capítulos de nuestra propuesta de estudios en el TEC de la ley Tajel Shanao Virjotea la única forma de poder empezar el año es justamente con concluyendo la Megillah y entonces cuando tengamos entre los 10 días de Teshuvah después no del lunes que viene sino del otro lunes vamos a concluir la Megillah y ese va a ser el aporte que le hacemos en esos 10 días de Teshuvah para poder percibir lo más grande que Tadosh Yorujú nos trae cada vez que el año se renueva quiere decir que un día donde el juicio el recuerdo y el sonido estridente del Shofar hacen de nosotros seres humanos muy especiales porque sabemos que hay una justicia y que este mundo se debe dirigir con justicia sabemos que allí hay alguien que nos recuerda y nada mejor para nosotros no ser obviados ni olvidados sino ser uno y que Tadosh Yorujú nos tenga muy en cuenta con lo bueno y con lo malo y por sobre todas las cosas que ese Shofar que vamos a escuchar en Rusia con favor de Dios durante dos días nos devuelvan a nosotros la posibilidad de saber que ese Shofar está buscando ese sonido final que tiene que ver con Este sonido del Shofar que tenía lugar una vez cada 50 años al finalizar cuando estaba el tiempo del Diobel donde el Shofar se tocaba para declarar la libertad definitiva de todos los hombres en la tierra que era el Todopoderoso entonces devolver a todos sus exiliados a esta tierra y que el próximo año en 1782 como alguien escribió también que sea este año la liberación la redención de los Shofar de los cautivos y los cautivos representan todos nuestros hermanos y hermanas que todavía permanecen en las diásporas aquí en Eretz Israel en Medina de Israel créanme hay mucho lugar es un lugar una tierra súper problemática una sociedad súper compleja siempre las amenazas están sobre el cielo de Israel pero aquí cada día amanece el sol y también llegan las lluvias porque eso no lo dice nadie en Eashem los ojos de Dios están puestos sobre esta tierra desde el comienzo de este tiempo hasta el final de este año y por lo tanto sepamos entonces que Akadosh Yorujo está esperando de nosotros lo más simple que son nuestras plegarias nuestra capacidad de poder cambiar todo aquello que quisiéramos cambiar y por sobre todas las cosas Akadosh Yorujo espera de nosotros la posibilidad de llevarnos hacia un espacio de realización personal y quiera el Todopoderoso permitirnos este camino se les quiero agradecer todo corazón toda esta compañía por el año 5781 a quienes estuvieron siempre a quienes sumaron después a quienes sumaron un poco después y a todos los que en última instancia nos regalan de su tiempo muy cansados después de todo un día de trabajo o de parte de un día de trabajo para quienes están en Israel y tienen la paciencia de poder sentarse a estudiar corazón esa es la verdadera brajá si ustedes me preguntan a mí cuál es la brajá la brajá es poder dedicar artes de nuestro día a estudiar la verdad así en los bendiga que Akadosh Yorujo nos inscriba en el libro de la vida plena por supuesto que nos regale la posibilidad de ser personas cada vez mejores un poco mejores de lo que hemos sido hasta ahora muchas gracias a todos gracias por compartir con nosotros todo este tiempo gracias por apoyar al Bet Midrash Sifte Cohen quiero Dios que lo puedan hacer pronto aquí en esta tierra en este suelo que es lo más maravilloso que hay en el mundo creanme Shana Tova Umetuka gracias por todo vuestro aliento muchas gracias